¿Cuál sigue? ¿De quién? La Miranda, la Miranda, que ya habla de la Miranda ¿Ese no es? La Virgita ¿Qué es el grave? ¿Se lo escuché? ¿Aquí es de quién es? Carísima de Paella Carísima de Paella Entre todos los cuadros Se juntaron varias firmas Pero se logró Se logró, tío Te voy a guardar el papel No lo voy a romper el papel para que hiciera palabra Al fin Sí, es eso que tanto quería Una pantucha No, el payasito lámparo servilletero A ver, tú caminando ¿Te ayudó? Oye, sí ¿Sí? ¿Te ayudó? ¡Ahhh! ¡Qué sorpresa! Mira nomás ¡Ah, color! Pero sí, ¿vues de la luz? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Júralo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tienes un payasso ¿Qué? ¿Es una sorpresa? ¡No, a ver! ¿O lo que yo quiero? A ver, no, fuése Yo también ya me perdí aquí A ver ¿Qué? ¿Cómo? ¡Saca el otro! ¡Saca el otro! ¡Saca el otro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.